Carduquor, dolor y solo eso Ya no quiero sentir más, esto que siento Solamente pido a gritos, que acabe mi tormento No lo soporto, hay tanto dolor en mi interior Que ya no puedo sentir un bien mayor Ya no escucho ni palpitar, solamente en mi interior Hay oscuridad, ya no soy el mismo, desde hace un tiempo me volví amargo Frío y sin sentimientos, hay tanta gente por la cual preocuparse Quiero que estén conmigo, pase lo que pase No quiero sufrir la pérdida de alguien Es un maldito dolor, inexplicable Hay muchos motivos por los cuales estar triste Dicen que de derrotas aplica eso que aprendiste Hay algo en mi interior que no me deja estar cuerdo Y quiero que solo sea un recuerdo El dolor físico se quita de repente El dolor mental se queda en la mente para siempre Y no te deja descansar en paz En un solo momento de tu vida El dolor físico se quita de repente El dolor mental se queda en la mente para siempre Y no te deja descansar en paz Un solo momento de tu finita